Venga, caballero, con barril evolucionado, princesa, rey esqueleto, pandilla, lanzardos y murciélagos. No sé por qué se ha vuelto tan popular, ya habéis visto que bueno, la acabo de ganar a Sabosolaba muy fácil, en la primera que lo hemos jugado, pero yo lo noto en deble, no sé, me imagino que en el doble delixir hará muy buena presión con el tema del doble barril y tal, encima. Tiene tanto bait porque está muy de moda, ya sabéis, la torre de cañonero, entonces, pues bueno, ¿cuál es tu mazo preferido? Pues te voy a decir una dura cosa y es que actualmente no tengo ningún mazo en Clash Royale que me encante jugar. La verdad, ¿eh? Porque los mazos del meta no me hacen ningún tipo de gracia. Mira que soy súper fan de la P.E.K.K. y del megacaballero y siempre me ha encantado P.E.K.K. ariete, pero desde que ha salido la P.E.K.K. evolucionada solamente he jugado P.E.K.K. ariete en el primer día de todos porque ya lo he visto tanto que lo he quemado, ¿sabes? Mira que me encanta, ¿eh? Mira que me encanta desde siempre el P.E.K.K. ariete o, por ejemplo, el montameni P.E.K.K. siempre ha sido uno de mis mazos favoritos, el logbait siempre ha sido un arquetipo que me encanta, pero en este meta tampoco hay ningún logbait que yo diga, ¡buah! Es tan chulo, me encanta, luego podría jugar todos los días. La triple mosquetera, hombre, la triple me encanta, pero es que objetivamente no puede gustarte mucho un mazo que no gane en una sola partida, ¿no? Por sentido común. Mira que me encanta el trío de mosqueteras, ¿eh? Pero es que te prometo que no gana una sola partida ese arquetipo, ni una, ¿eh? Es exagerado lo mal que funciona. Me meto estos bats y quizá hagan nuestra pelea de esqueletos. ¿Quieres hacerme la carnelita? Lo mejor aquí es gastar flechas porque como tiene el dragón infernal para el megacaballero, bueno, que nadie me pregunte por qué el esqueleto se ha tardado tanto en spawnear estos últimos esqueletos y me ha hecho tanto daño en torre, pero yo tampoco lo quiero saber, ¿vale? Y montaterremoto, lo detesto, desde que existe la lanzafuegos, yo no juego nunca, nunca, nunca en montaterremoto, ¿eh? Ya sabéis que seguramente sea el mazo más utilizado del juego, es el nuevo 2.6, ¿no? Podría decirse el montapuercos terremoto, pero es que yo cuando veo algo en abundancia comienzo a agarrarle un asco terrible. Porque es que verlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, yo te prometo que es algo que a mí me pone muy nervioso. Ya os digo, por ejemplo, P.E.K.K.A. y Megacaballero me encantan, son conceptos súper, súper, súper chulos de evoluciones, pero es que está el juego ahora mismo quemadísimo de ellos. Porque ¿sabes qué pasa? Que los tendrían que haber nerfeado hace bastante. Vale, de hecho me extraña que todavía no estén nerfeados, es bastante chocante. Pero bueno, sí, obviamente deberían de estar nerfeados. La pega como el megacaballero, ¿eh? No te creas que... Se acaba de gastar descarguita, vamos a ver si podemos hacer por aquí unos bats buenos. Vale, vamos a atacar. Buen ataque. No quiero defender a su megacaballero, ¿no? Como entenderéis. Voy a meter la ulti y así tomamos torre y ganamos la partida. Vale, muy bien, buena partida. Pues ya os digo, o sea, me puede gustar mucho un mazo que si lo empiezo a ver en todas las partidas a todo el mundo constantemente, le agarraré asco. 100%, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando existían estos mazos de montapuerco con lanzafuegos, pero sin la lanzafuegos evolucionada, me gustaba. Pero desde que salió la evolución, todo cambió, ¿eh? Todo cambió. Y el cementerio 2.6 con principito. Bueno, pues no sé qué mazo es ese, absolutamente. Pero el principito la verdad es que lo detesto. El principito es otra carta cuya mecánica me parecía súper guay, súper original, pero lo vi hasta en la sopa y me arte de él. Vale, voy a activar la ulti de esqueleto porque está sin munición este tío. O, por ejemplo, ¿no? La torre de duquesa. A mí me mola la mecánica de la torre de duquesa, ¿vale? Y, bueno, sí, a día de hoy es muy mala. Pero la odio porque fue quemadísima en su momento porque estaba rotísima. Que no es culpa, ¿eh? Tampoco los jugadores. O sea, la culpa es del que hace los cambios de balance que no juega al juego. Y dice, bueno, pues me voy a hacer aquí un poco de caca encima, saco esto que está rotísimo y lo dejamos así. A ver, sí pasa. También supongo que en parte es una estrategia, ¿no? Que muchas veces hacen de voy a sacar esto que esté rotísimo para que todo el mundo lo quiera tener ya de ya. Y dentro ya de unos días lo nerfearé. O de unos meses. O quizá tarda un poco más. El principito no es tan malo que ni lo utilizan en mid ladder. Bueno, o sea, se puede usar en mazos, ¿eh? No os penséis que es tan, 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 tan malo. Porque yo he visto a Penillado y que odias todo. No os penséis que es tan, 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 tan malo el principito. Yo he visto a Mohamed jugándolo en competiciones importantes, ¿eh? Que me sorprende que no me diga. Pero sí, todo lo que se ve en abundancia le acabo pillando, asco. Por ejemplo, no me vas a escuchar ahora mismo decirte, pues, me da mucho asco la máquina duende. No, joder. No, ¿qué va? Encima la máquina duende fue como Super XD porque salió absurdamente rota y la nerfaron tanto que ahora mismo es terrible, es pésima. Esto hasta me hace un poquito de gracia, ¿no? La máquina duende. Vale. A ver si podemos hacer aquí alguna cosita interesante. Tiene tronco. Tiene tronco y flechas. Tiene ahora el mortero muy bueno. El verdugo para acompañar a su peca. Como odias a los que no les gustan las guerras de clanes, ¿eh? Pero, ¿a quién le gustan las guerras de clanes, chicos? Para ser sinceros, ¿hace cuánto jugasteis por última vez en vuestra vida guerras de clanes? ¿Y por qué siete años? Decidme, decidme. Una cosa es Mohamed y otra cosa somos los jugadores casuals, ¿no? Bueno, pero si lo juega Mohamed denota que es jugable, ¿sabes? Porque Mohamed... Claro, te he dicho que lo he visto jugarlo en competencias. ¿Por qué te aclaro en competencias? Porque, por así de casual, pues claro que puedes jugar cualquier carta que le apetezca. Ese tío iba a ganar con todas, obviamente, ¿no? Pero lo que me refería es que el hombre este la ha jugado, pues, en torneos, en competiciones y ha ganado, ¿no? Y no por trolear, ¿sabes? Sino porque... Y, chicos, estoy jugando contra un mazo que es como súper defensivo. No me está haciendo ni un solo ataque, pero tiene peca, cañonero, flechas, tronco. ¿Qué es esto? En plan... No lo estaba comentando el pedazo de counter que me ha sacado aquí al juego, pero es que estoy flipándolo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tortura de batalla, ¿eh? Es que solo veo morteros defensivos, pecas, verrugos... Flechas... Vale. Ya, a ver. Sé que por cada golpe la peca se cura, pero me merece la pena que tampoco conecte tanto en el menacado. Vale. Tiene otra peca. Estoy muy frustrado en esta partida, ¿eh? O sea, supongo que me lo estáis ya notando en la cara y todo porque es que, tío... Creo que he perdido y todo. Vale. 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 No sé. No sé si macho snipe o que ha sido esto, tampoco tenía ataque mi amigo Tom Yosu, pero ya veis que yo sin ningún hechizo, pues, contra flechas, tronco, peca, con verdugo. No sé, ¿no? No se quiere arriesgar al rival, por eso no ataca, pero ¿tiene ataque? No, solo tiene espejo. No sé, yo creo que... O es un tipo que ha jugado a mazo muy raro o es un sniper en... Te diría que tampoco es mal el sniper, porque sí que no podía hacer nada en la partida. O sea, le he metido daño a base de alguna princesa y descuido raro, pero no sé. Un besito gigantesco para Elisabel, la gatita con modales, que es la novia de mi amigo Esputibú. Un besito gigantesco para los dos. Claro que es linda pareja, os quiero muchísimo. Vamos a meter ya un barricito. A ver qué onda. Mira que la lápida está llegando a conectar en torre, ¿eh? Qué locura, tú, me ha pegado un esqueletito. ¿Qué tienes? Dragón eléctrico. No me entero, pero de momento a mi lanzardos yo le voy a subir al suelo. Dragón eléctrico con infernal... A ver que alguien golpea al dragón este. Voy a activar la ulti, porque de tal tiene torre de camionero. Nada puede matar el saldo. Perfecto. Se ha gastado el infernal. Este hombre es realmente malo. Este hombre lo acabo de identificar, lo acabo de detectar. Es verídicamente muy, muy, muy malo. Sí. Os lo confirmo. Sí. Está confirmado. A ver, sí, ¿tienes el certificado de autentificación de malo? Sí. Sí. Es que este parece un jugador de golem delixir de verdad. De no irónico. ¿No sabes cuándo te topas a veces a alguien con golem delixir que te gana, te hace BM y tal? Bueno, eso puede ser un jugador esporádico de golem delixir. Pero tú sabes, un real, un auténtico, un verdadero jugador de golem delixir. Joder, así de malo. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, ya os digo, no es como si de repente te encuentras tal, un día de chill, pues yo jugando golem delixir, no así de forma esporádica. No, 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 no. Ese es un real. Ese lo juego a todos los días. Aunque os digo, eh, que el golem delixir es un mazo que está muy, muy, muy presente en el meta. Y ya, a día de hoy, es hasta común verlo, lo cual me duele, ¿no? En mi corazoncito de gatito pequeñito. Solamente quiere ver cosas de bueno y no de fe. De hecho, esto va a ser gigante duende, ¿no? Madre mía, la torre de cañonero. Yo qué listo. Cuando vencer hay unos murcielaguitos, tú. Qué mal. Por cierto, Benny, la monelisa era la obra de arte más hermosa del mundo, pero todo cambió en el momento que vi tu sonrisa. Un gusto verte el domingo. Besito, Mercury. Vale, esto es gigante duende, ¿eh, chicos? ¿Qué tan loco sería el modo de juego infinito donde se tengan que hacer tres coronas para ganar? Bueno, no suena mal, la verdad. No suena mal, ¿eh? El concepto no me desagrada. Qué buena pandilla, ¿eh, amigos? Vale, perfecto, porque ya ha gastado su furia. Voy a activar ya la ulti. Sé que trae flechas y cosas, pero... Pues que las tire, ¿no? Las ha fallado bastante, como para perder torre incluso. Porque la torre de cañonero es god, pero cuando se pone Bobolunga... No vale para nada. Cantaría cubrir a mi princesa, ¿eh, chico? Vale. Vaya, de repente ha caído un vórtice y el tiro le ha hecho... Al final que pesca... Vamos a meterle ya a Megacaballero al puente porque anda un poco bajo de elixir, mi amigo. Inclusive, una pandillita no te iría mal. No sé por qué ahí se ha cancelado la animación de carga del Megacaballero. Yo no lo comprendo del todo, pero bueno, ha sucedido. Vale, va muy a destiempo mi rival, lo cual no sabéis lo contento. Vale, unos batis, viene el Gigante Duende. Tengo el Megacaballero evolucionado, así que sinceramente, si me quiere meter el Gigante Duende, que lo meta. Es que a mí me da igual. Va a venir el Pescador a pescarme. Y eso no es un Pescador a pescar. ¡Madre mía, Megacaballero! Una chamba, eh, la que tiene. Pues hace cara de que aquí perdemos Torre, ¿no? No se preocupe en el exceso. Yo estoy bien. Calentada histórica del rival, obviamente. Lo tenía todo para ganarnos, eh. Lo tenía todo para ganarnos, pero no ha cuadrado, no ha cuadrado. La verdad que este sí que tenía el match, pero no tenía las manos. Le han faltado, le han faltado. No le juzgo, no le juzgo. El Megacaballero no está tan roto, el Megacaballero, dos puntos. Pues ahí no ha defendido bien el Megacaballero. De hecho, una P.E.K.A. hubiera sido infinitas veces mejor para la defensa que acabamos de ver, del Gigante Duende, eh. Es que, de hecho, no ha hecho nada más que posponerlo inevitable ahí al Megacaballero. Ya os digo que la gente anda muy, 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 muy preparada para counterar el Megacaballero. Lo que no se ve tanto es tan... Bueno, te iba a decir, no se ven tantos counters de la P.E.K.A., pero es mentira, eh. Porque todo el rato hay guardias, dragones infernales, Teslas... La Tesla es el mejor counter del P.E.K.A., literal, eh. Mejor que un dragón infernal, mejor que unos guardias, mejor que todo. Porque la Tesla es infalible. O sea, y aunque le gaste este remoto, ahí va a seguir. Es terrible la Tesla, yo la odio. Bueno, es minijuego, hace tiempo que no veo tu streaming porque dejé el juego. Pero ahora que te veo me dan ganas de volver al Clash. No, pues lo lamento muchísimo. Espero no haber influido en tu decisión. Ojalá que no te suceda. Y un besazo gigante. Nada, un besazo guapetón. Yo me piensas de vuelta por aquí. Y, pues nada. Yo te mantendré actualizado todo lo que necesites saber del Clashito. Si es que deseas volver mi crack. Vale, la vamos a pasar raro, eh. La vamos a pasar rarete, rarete. Porque tiene ya la P.E.K.K.A. No es como te lo quiero decir. Le voy a meter la pandilla, eh. Sé que quizá no parece lo más óptimo, pero voy a meter la pandilla. Oh, no la trae evolucionada, eh. Eso me viene espectacular. Por cierto, alguien me ha preguntado que cómo funcionan los puñetazos del Mega Caballero. Siempre acerca la tropa a la torre, ¿vale? Siempre. O sea, esa es la mecánica. Así es como funciona. Porque me decís, es que no entiendo a dónde pega los puñetazos el Mega Caballero. En plan, no entiendo a dónde se quiere llevar a las tropas. Siempre las quiere acercar a la torre de coronas que tenga más cercana, ¿vale? El enemigo, obviamente, os estoy hablando. Oye, muy buen mago, eh. Ha metido aquí mi pana. Vale, he activado la ulti, pero no la he activado. Así que me han devuelto el elixir. ¿Cómo balancearía si al Mega Caballero evoluciona? Yo al Mega Caballero no lo veo tan roto. Yo al que veo muy roto es al P.E.K.K.A. Yo al P.E.K.K.A. siento que se pide una barbaridad. O sea, estoy jugando yo ahora al Mega Caballero simplemente porque sí. Pero la P.E.K.K.A. es mejor, eh. Quizá con este Logite en conjunto pues sí que me pega mejor el Mega Caballero. Pero yo de verdad sí siento que la P.E.K.K.A. es 100 veces mejor que el Mega Caballero, eh. No os exagero, no os exagero. Pero vaya, lo he dicho ya un montón de veces, eh. Mira que todos cuando vimos el Mega Caballero evolucionado dijimos, wow. En plan, esta cosa está muy rota. Pero realmente el que está roto de verdad es el P.E.K.K.A. Qué alegría que no me haya tirado aquí una descarguita a mi pana. Madre mía, lanzalardos. Este me escobras mucho. Vale. Perfecto, tenemos al Mega Caballero. Pum. Se muere todo. Voy a hacer una princesita al ponte. Es el momento. Viene la Pipupipu para matarla. Genial, buen predict. Anda. Qué rabia, eh, cuando haces un predict, pero... Pero no. Pero no sale. O sea, bueno, sí ha salido, lo que pasa es que no ha funcionado. Con descarga me lo ha reventado el joder. Vale. Aquí. La F.E.K.A. 36. Qué trastas que hay en Gemma, un solito. Espero que lo pases fantástico para el directito. Benny, ¿tienes GPS? Porque creo que me perdí en tu mirada, papasito hermoso. Ah, no, bueno, pues para saber, ¿no, chicos? Acabo de subir 300 copitas en un momentillo, eh, con este mazo. Como el que no... Bueno, 300, no, 200, ¿no? Como el que no quiere la cosa. Vale, mi amigo la tostadorita. Ojo, ya 1700 medallas, eh. Ya nos estamos recuperando de... De la trágica bajada que tuve que hacer para grabar un vídeo. Eh, vale. Tengo al rey esqueletito por si me quiere hacer los cerdos. Genial. A ver, está la pandilla, pero... Nunca te fíes de la pandilla. Porque te gastan un tronquito y si es tu única defensa de la que depende todo, 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 mejor no. Voy a meter las flechas. Vale. No la ha defendido nada bien, eh. Y creo que le voy a hacer muchísimo daño. Tiene el paquete, pero no tiene el elixir. Ni el tiempo. Otra victoria más sabrosa es en el oro de la chicle. Sí, sí, chicos. Es que la verdad que haberme quitado el gol en el elixir me ha hecho un 30% más feliz. Tengo que reconocer. Bastante, bastante más feliz. Vale, a ver, tostadorita. Me dice good game. Si se respetara cuando dice good game significa que se quiere dejar ya ganar. Normalmente, eh. Así suele funcionar. Tú cuando dices good game a alguien es porque ya es como que, bueno... Aquí terminamos. Pero no. Me ha dicho good game para luego meterme un ataque de cerdos ahí al puente. No sé por qué. Vale. Gástate aquí el paquetito en la princesita. Os creo un poco, eh. Voy a decir una cosa, eh. Un facto. Este tío nos trae match. Si das mini crack, pero si traes mega caballero. Sí, sí. Pero este tío solamente con meterme en terremotos a torre y princesas para defender a mi mega caballero más cañón. Os juro que me gana súper fácil. Vení, pero... Pero nada. Me ha antojado ese barril, la verdad. Ostras, qué rico el paquete, eh. Ostras, qué rico el paquete, tú. Me ha antojado, eh, chicos. Me ha antojado ese paquete. Vale, pésimos cerdos. Ah, traes veneno. Bueno, igualmente. La estrategia se podría hacer, eh, aunque fuera con veneno. Obviamente el veneno es más arriesgado que el terremoto, pero simplemente metiéndole 300 venenos a mis princesas, podrías ganar este match tranquilamente. Vale, la ha antojado este. Ya perdido. Pues muy bien, buena partida. Eh, muchas gracias Rubén. Guapísimo por la suscripción. Bienvenidos a la familia de gatitos bonitos, pequeñitos, chiquitos de minutos, minúsculos, prácticamente perteneces en plogmanos, chiquitos, bebés. Bien, 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 bien. Oye, me mola mucho este megacaballero logbait, eh. Sé que ahora lo agafaré diciendo que me está encantando y que no estamos perdiendo ni una, pero me está encantando, eh. ¿Cuándo se usa una torre u otra? Dependiendo de tus cartas y si hacen daño rápido, etcétera. A ver, siendo honestos, no hay mucha estrategia con respecto a qué torre debes elegir. Simplemente yo os recomendaría utilizar torre de cañonero porque es prácticamente mejor contra todo, ¿vale? Siempre y cuando en tu mazo haya un hechizo pequeño, que en principio pues debería ser una regla que todos confirméis. Eh, es mejor el cañonero. Ya está. O sea, simplemente porque destroza todo de forma más rápida. Te viene un montapuercos, lo va a matar antes. Te viene un globo, lo va a matar antes. Te vienen unos rompemuros, ni siquiera te pegan en torre. O sea, hay un montón de interacciones en la torre de cañonero. Sí que es cierto que a veces, mira, como aquí, para defender una bruja que se te complica. Pero en la gran mayoría de ocasiones te beneficia un escándalo, una barbaridad. Sí que es cierto que contra Spawn funciona mucho peor que la torre de princesas. Pero no importa porque la quería tanto. No, no importa porque realmente puedes obtener tantísimo valor de la torre de cañonero que te merece la pena correr el riesgo de que alguien con mucho bait en su mazo te vaya a molestar más, ¿sabes? Te merece la pena correr el riesgo. Cambia el megacaballero por la peca por una partida. Es que yo creo que con este mazo en concreto me merece más la pena traer el megacaballero porque es como que ejerce más presión que la peca. Pero si queréis, ahora lo pruebo. ¿Qué tienes? Vale, mi último. Ahora tiene. Tendrá tronco, ¿no? Vale, le he hecho. Ok, muy bien. Lo malo es que la torre de cañonero tiene menos vida que la de princesa. Sí, pero ya te digo que es una ventaja que solucionas muy rápido. Son unos, no sé qué, que son 700 de vida o algo así la diferencia. O sea, prácticamente contra todo lo que no es bait, todo, ¿eh? No te exagero. Todo es mejor. Os lo haría que hicieras un vídeo de interacciones poco usuales. Bueno, a ver, al jugar los mazos así un poquito raritos soléis ver interacciones menos usuales en mis vídeos, considero yo. Depende, ¿vale? Hay días que obviamente sí que juego cosas un poco más meta, más normales. Pero sí, cuando estoy así experimentando, haciendo mis retos raros, y que os juego, pues eso, cartas más raras y quizás se ven interacciones más especiales. Bien, crack, lo de, lo te digo con la bruja que está haciendo. ¿Cómo odio a los jugadores de mortero cuando de repente plantan ahí atrás su mortero y no hacen nada? Ni ataca, ni defiende, no hace nada. Simplemente existe, ¿sabes? O sea, se está limitando a existir en la partida, me regalo ahora mismo. Y ya veis que, mira, es que no, ataque ni defensa. No hay nada más y no es igual que hacerlo en guerra. Buah, hace más que no puedo yo a guerra de clanes. Pero y me gustaría que sí siguiera siendo. La verdad que me gustaría que respetarais que no voy a jugar guerra de clanes. Seguramente esto está siendo una de las partidas más defensivas que he jugado en mucho tiempo, eh. Tiene ahora el dragón este. No enganches. Ha enganchado. Ha enganchado, ha enganchado. Bueno, por lo menos voy ganando, eh. Que eso es lo bueno. Tampoco quiero cantar victoria antes de tiempo, pero... Pero estamos guay. Y aquí la acabo de liar. Ay, pobre lanzadardos. A ver, os digo una cosa. No sé ya qué hacer para... No sé ya qué hacer para llegar a la tumba de este tío. Ah, estoy cansado de intentarlo, ¿sabéis? Qué saber es de verdad, eh. Qué tipo tan... ¿Estás intentando asustar? Te pregunto. Vale, hemos ganado. Eh, un tipo muy molesto. No comprendo por qué solamente defiende y no me... O sea, no me metía a los morteros en ataque. O sea, yo creo que me podría haber ganado muy, 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 muy fácil. Si es un poco más agresivo. Me doy cuenta que es un error que tiene muchísima gente, eh. Contra la que perdemos. En el día de hoy en concreto, eh. Demasiada defensa, sí. Pero que no es como que no tuviera ataque, eh. Que tenía minero. Yo os digo. Pero llega a meter más dragones infernales, más flechas a los lanzadardos y más brujas en defensa de barriles, me gana fácil. Yo creo, eh. Yo creo. Porque el mortero, tío... El mortero te hace una presión. Flechas, zap, pero por favor. Lo voy a defender con el megacaballero, que sé que no es lo más óptimo, pero es porque me quiero gastar ya la pandilla. Y tiene príncipe al 14. Este tío tiene que saber jugar, eh. Está en 1700 medallas con príncipe al 14. Tiene gigante duende, al parecer. Esa descarga no te creas tú, que... Merece mucho, también. Vale, yo ahora no ataco porque no tengo defensa para el gigante duende, así que paso de movidas. Eh... Vale, asume el daño. Me sorprende que no haya gastado nada. Vale, aquí aparece. ¿Por qué te has gastado los bats aquí atrás? Porque solo quiero ciclar el megacaballero. ¿Sabes qué me pasa? Que no considero que este barril sea tan bueno. La verdad, eh. No me has dado susto porque te he visto en la cámara. ¡Ay, maldita cámara! No me has dado susto porque te he visto en la cámara, que si no ella está bien fuerte. Quedando la araña atrás. ¿Pero ayer sí viste ahí atrás una araña? Eh, al final le veo un recefo. Sí, recefo. Tiene muchos hechizos este tío, eh. Tiene potencial de ganarme únicamente por eso. ¿Sabes qué me pasa todavía? Capito. Bastante, espero que va, que va. Ah, no, no estoy ya pensando en el reto. De hecho, he dejado... He jugado un rato y tal. Vale, ojalá el príncipe en un sorte al megacaballero, pero una posibilidad entre un millón. Vale, necesito al megacaballero ya. Exacto. Menos mal que lo tengo, eh. La verdad es que me tranquilizo porque lo manda a Cancún, así que... Vale, necesitaría una princesa aquí para molestar. Que se gaste flechas en ella, estaría genial. Vale, no se han gastado flechas en lo que yo querría. Y ahora la furia. Y tiene otro gigante del deck que por eso es que tenemos que meter este barril para que no lo tire, vale. No estoy bien porque tiene 30 hechizos este tipo. Cuando tengo el megacaballero evolucionado en ciclo, sí que estoy tocando la defensa, está chill. Pero cuando no, lo paso raro. Vale, voy a meter la furia en la pandilla. Las flechas en princesa lanzadardos. Esto como lo hemos comentado. Ya veis que el príncipe con furia es que, madre mía. Vaya bichote, eh. En los guardias para esto. En la furia. Que tiene 30 hechizos, ¿sabes? De los juegos que se han creado lo de este tío. Vale, es muy buena esta princesa. No defendemos a Fénix, eh. Vale. Muy persistente con sus hechizos. Furia, otra vez. Un poco cansado, eh. Lo voy a ver. Vale, va a meter furia en la pandilla. No os preocupéis, estamos bien. Pero desde luego que tedioso esto es un rato, eh. Se acerca ahora el gigante duende por el otro lado. Va a venir con furia, con flechas y con todo. Y no sé hasta qué punto lo vamos a defender también. ¿Veis lo que os decía? Es que cuando lo combinas con tantos hechizos es una barbaridad, eh. Lo poderoso que se vuelve. De repente un ataque es que, claro, tú piensas, le metes furia, zap, flechas contra algo que no tiene estructura ni nada. Y es que es casi imparable, eh. O sea, lo paramos porque... No sé por qué, la verdad. No sé por qué lo paramos. Soy sincero. Vale, a ver, Andresito. Buena suerte que nos dé a nosotros de vuelta. Vamos a empezar a cumplir. Me gusta que tenga torres de cañonero. No es buena idea ciclar ya de primeras el megacaba. Esto ha sido muy, 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 muy fortuito, eh. Inclusive te diría que ha sido exageradamente fuerte. Aunque parece que nos trae un muy buen counter, eh. Parece que nos trae un muy buen counter porque de momento veo el tronco con globo, lo cual significa que también habrá bola de nieve ciclado rápido y lanzafuegos. De hecho, te diría que sí que parece sniper, eh. Porque me huelo ya las flechas desde lejos. Vale, ahí está la descarga. Así que este globo sí os va a conectar. Lástimos. Vale, descarga con tronco, con lanzafuegos, que más paquete ya es hard counter. Bueno, ya es hard counter yo creo, eh, con descarga y zap, pero tuviera paquete es una barbaridad. Por lo menos tengo flechas para lanzafuegos. No tiene por qué ser snipe, eh. Simplemente es counter, pero no tiene por qué ser. Vale. ¿Sabes qué me pasa? Que si inicio con este, me va a meter golem de hielo globo al puente, ¿no? Me va a meter... Tiene zap ya mismo. Y te vas a activar torre, ¿qué? Al menos ha fallado el tronco, pero... Olvidaos de mí, eh. He perdido ya, o sea... Olvidaos de mí. Olvidaos de mí, qué demente. Vale. Me la hemos liado. Pero ahora viene lo suyo. Lo mejor es dejarlo llegar a torre. Hasta aquí ha llegado nuestro camino con Logbait. Yo juraría que es snipe, ¿vale? Yo no sé qué querréis pensar vosotros del oponente. Yo juraría que es snipe. Y lo vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Normalmente me quedo con la duda. No lo busco, me fastidio y ya. Pero ahora lo vamos a buscar. Porque me ha molestado. Pásate un mazo con Megacabiro. A ver, a mí esto Logbait me acaba de ir espectacular, eh. Justamente acabamos de tener nuestra primera derrota. A ver que os lo comparta. Vale. Os voy a poner un poquito más cuadrada la cámara. Vale. A ver, estoy en Royal EAPI, ¿de acuerdo? Normalmente, ya os digo, me suelo quedar con la duda de qué es lo que ha pasado. Pero no va a ser el caso. Perdonadme que estoy aquí torpeando un poco con la pantalla. Pero a ver. Perfil de Andrés. Nos metemos. Su última partida es contra mí. La gana. La anterior. Hace cuatro horas. Con el mismo mazo. No es Snipe, chicos. Es el matchmaking. No es Snipe, es el matchmaking. A ver, te puede pasar, eh. Jugar contra Globo con Zappi y descarga. O sea, con Zappi y tronco, perdón. Pero me parece un mazo así como tan... Tan poco sólido que me sorprende. Pero bien jugado. Si no ha sido Sniper, me alegro. Tornado, no. No es Sniper, me alegro. Chau. Estoy ligro. No es Sniper. No es Sniper. Lo que pasó. Lo que pasó. Lo que pasó. Gracias.